¡Hola, hola! ¡Muy buenos días! Hoy va a ser un video muy diferente. Miren esto. No nos juzguen, miren el desmadre que tenemos en la pantalla. Hoy, como somos unas mamás responsables, mamás duchonas... ¡Bravo! Hoy vamos a pintar y van a poner el trim alrededor de esta puerta y así para que se mire más cool. Entonces, esto es lo de antes. Ya que pintemos, les voy a enseñar el después. Vamos a poner el trim que va a ser blanco y después este pin que ven aquí arriba. Este pin así, lo vamos a pintar negro. ¡Como mi alma! Y estos bricks que están aquí, también los vamos a pintar negros. Entonces, vamos a ver cómo se mira. ¡Oh! Y hay una cosita, o esta cosita. Esa que antes estaba en esta esquina que está ahí y también vas a pintar negra. No nos vamos a poner nada encima. Porque no tenemos nada todavía para decorar y así. Ya que tengamos, pues obviamente vamos a poner y así vamos a ver cómo se mira la diferencia. Hasta que yo te lavo toda. Yo te lavo toda. Si tu novia no te manda el culo. ¡Nena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo soy bien chila, guys. ¡ Me amo! ¡Me amo! Para contrataciones, por favor, llamen al 1-800. Díganme qué orgullosos están de nosotros. Está bien chido, ya que le pongan el trims. En realidad no sé por qué esto está aquí, porque literal no lo hemos usado ni una sola vez. Pero... Esta vez está pintando esta pared. Chocando en mi cara. Y ya terminamos de pintar. Chocando en mi cara. Chocando en mi cara. Miren qué bien quedó. Brenda sigue con esa pared que ni teníamos que pintar, pero bueno. Y llegó Dani. Dani, te felicito por salir en mis videos. Nunca había salido antes. Por fin viene a poner el trim. No manches, después de años. Han pasado 84 años. Pero ya está, miren guys. Se mira bien chido. Ya nomás falta pintar de negro este pin que está aquí. Y ya queda. Y luego faltó pintura porque de aquel lado no quedó, faltó. Faltó pintura. No puedo creer lo que una pinturita hace a una casa. O sea, se mira nueva. Qué pedo. Miren qué chido se ve. Muy bien, muy bien. La neta, lo más chido es esto. Miren qué chido se ve. Sí. Sí. Muy, muy bien. Se mira muy bien. Muy, muy chido. Vamos a comer unas wings. Y regresamos. Dani. Estoy muy orgullosa de ti. Muy bien. Estás parada en esta de la pintura, ¿no? Sí. Yo estoy de supervisora en esos momentos. Ya di las tres. Ya, me rendí. Pero miren ese trim. Como se pueden imaginar, pues se nos hizo bien tarde. ¿Quién se la rifó más que nadie en todo ese proceso? Esta muchachita. Muy bien. Eso. Eh, eh, eh. Miren qué bonito ha quedado. Esa pared que se las enseñé hace rato. Miren qué chida se ve. Digo, what? Qué bonita te ves trapeando, Esperancita. Chequen qué chido quedó la puerta. Ok, what? Wow. No lo puedo creer. Miren qué bonito se ve. Ok, un detalle. Que aquí sí le vamos a quitar el baseboard. Vamos a poner uno nuevo. Así que ignoren esa parte, por favor. Y luego estas ventanas le van a poner otro trim aquí y otro aquí. Nada más que se acabó. Y pues ya será un proyecto para otro día. Aquí faltó poner esa. No sé si lo vamos a... Pienso que la vamos a dejar blanca esa. Sí. Sí, así que quién sabe. Pero ya quedó. Miren esta pared. Esta obviamente todavía la tenemos que pintar negra. Pero nos faltó una brocha. Así que ya mañana que Brenda vaya a agarrarla, quizá la pintamos. Y así es como quedó. Miren esa pared. Miren qué hermosa. Oh my God. Miren qué chida. Literal, la cámara no le hace favores, pero wow, 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 wow. Miren esa muchachita. Trapeando como toda niña bien, muy bien. Estoy muy orgullosa de ti. Pero bueno, obviamente estamos súper, súper cansadas. Espero que les haya gustado este video. Y por mientras nos vamos a ir a dormir, a descansar. Y Brenda va a seguir trapeando toda la noche. Nos vemos en un próximo video. Bye. Di bye. Bye. Bye.